Titulares a desarrollar en esta presente emisión de noticias. Un joven pierde la vida dos días después de haber sufrido un fuerte accidente de tránsito en el barrio El Bosque. Cámara de Comercio ofrecerá un diplomado en Logística Portuaria y Comercio Internacional. Mañana se realizará fortalecimiento al trabajo campesino por parte del Gobierno Nacional a través de la Viceministra del Interior. Hombre bonaverense fue asesinado en las laderas de Santiago de Cali. La policía de carretera ingouta 20 millones de pesos en billetes falsos en la vía que comunica Buenaventura con el interior del país. En la información deportiva a cargo de John Jairo Valencia Vallecilla, todos los detalles de lo que fue la actividad de boxeo que se realizó el pasado fin de semana. Esa y más información es a continuación con Mónica Torres.